Creado en el año 2001, Shakara es considerada la mejor historia de venganza que puedes encontrar en los cómics. Esta comienza con la destrucción de la Tierra a manos de una raza alienígena extremadamente poderosa durante una campaña de conquista conocida como el Gran Terror. El único sobreviviente fue el capitán de la estación espacial, el cual, arrojado por la explosión de la Tierra, quedó a la deriva hasta que fue capturado y llevado a un planeta para ser vendido como esclavo. Él es el último ser humano en el universo, aunque no por mucho, pues conoce su fin en este lugar. Pero luego de cometido el acto, un misterioso, brutal e inmisericorde ser solo conocido como Shakara aparece para acabar con los captores. Así es, Shakara no es una historia para vengar a una persona. En este universo, cada que una civilización llega a su fin de manera injusta solo por los caprichos de una especie superior, Shakara acaba con los culpables de forma salvaje. Quizás no pueda salvar a esta gente, pero sí brindarles venganza. Cada que este personaje aparece es porque el mayor de los crímenes ha sido cometido, una historia que desborda imaginación y personajes memorables.